Hola, ¿cómo te va? ¿Por qué no recordamos nuestra amistad? Vamos a seguir lo que dejamos a mitad Si no te acuerdas yo te hago recordar No sé dónde yo te he visto A lo mejor si te he desvisto Voy a recordarte, bebé, un ratito Yo me les pego, pero no insisto Tengo de aguantar, pero no me resisto A lo mejor si te he desvisto Voy a recordarte, bebé, un ratito Yo me les pego, pero no insisto Tengo de aguantar, pero no me resisto Tengo un par de historias con ella Pero se fugaron como las estrellas Ella no se acuerda de mí, pero yo sí de ella Parece que con el tiempo se borró la huella Ponemos tú todo a su intimidad Pero sigas en la tímida Aunque no trates de disimular Que no recuerde y eso es normal Yo sé dónde yo te he visto A lo mejor si te he visto Voy a recordarte, bebé, un ratito Yo me les pego, pero no insisto Tengo de aguantar, pero no me resisto A lo mejor si te he desvisto Voy a recordarte, bebé, un ratito Yo me les pego, pero no insisto Trato de aguantar, pero no me resisto Se olvidó de mí Como así, nací Porque sí Las cartas estaban a tu favor Pero tú sabes que el primero fui yo Sé que te recuerdas, no te hagas la boba Cuando yo era el paciente y tú eras mi doctora No recuerdo el día exacto Tampoco la hora Pero en la cama se trepa, va a estar sola Conozco toda su intimidad Pero sigas en la tímida Aunque no trates de disimular Que no recuerde y eso es normal Hola, ¿cómo te va? ¿Por qué no recordamos nuestra amistad? Vamos a seguir lo que dejamos a mitad Si no te acuerdas yo te hago recordar No sé dónde yo te he visto A lo mejor si te he desvisto Voy a recordarte, bebé, un ratito Yo me les pego, pero no insisto Trato de aguantar, pero no me resisto A lo mejor si te he desvisto Voy a recordarte, bebé, un ratito Yo me les pego, pero no insisto Trato de aguantar, pero no me resisto Jamantoni, baby De luz Control de calidad JX Javi 10 Jx Cuando 35 Jx 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 K Jx 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 ¡Gracias!